Vulneraciones a los derechos laborales en el marco de las medidas tomadas ante la pandemia del COVID-19 han sido las constantes denuncias que han obtenido según las organizaciones sociales. De acuerdo al informe presentado, al menos 364 lugares de trabajo han sido señalados por vulnerar los derechos laborales. También cuentan con al menos 4,418 casos de personas despedidas. De estas, el 30.8% son mujeres y el 69.8% son hombres. El momento del trabajo, la pandemia afecta a las mujeres quizás en porcentajes oficiales e incluso en términos de despidos o pérdida o estimaciones de pérdida de empleo, podrá verse como un porcentaje menor si lo comparamos con el de los hombres. Pero también es importante recordar que la tasa de participación de las mujeres de todas formas ya es más baja que la de los hombres y que además las mujeres se encuentran empleadas o ocupadas en sectores más sensibles o precarios de la economía. Otra de las preocupaciones que expresaron es que en medio de la emergencia por la pandemia al menos 100 mujeres han sufrido acoso laboral, un tema que no es nada nuevo. Sumado a esto, también han recibido denuncias por parte de miembros de diferentes sindicatos del país que se les ha suspendido el contrato laboral. Hay que tomar en cuenta que la suspensión del contrato de trabajo significa el dejar de prestar en un tiempo determinado un servicio o un trabajo como tal y que la parte empleadora no brinde la contraprestación del salario. En ese sentido, según lo que regula nuestro código de trabajo, lo que se establece es que en este caso que muchas personas empleadoras han justificado la suspensión de trabajo con base al artículo 36, numeral primero respecto a que es una situación de fuerza mayor, esta finaliza, esta suspensión finalizaría en este caso hasta que lo que lo ocasionó desaparezca. Reiteraron su llamado al ministro de Trabajo que fortalezca los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, especialmente de quienes laboran en la actual emergencia. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.